hola amigos del software libre y la producción audiovisual hoy vamos a aprender a hacer esperas en selescript por ejemplo si queremos que un script haga una tarea espere y luego a otra un rato después vamos a poner eco escribimos algo sleep slep 5 si no le indicamos un apellido lo que espera son 5 segundos o sea si no le indicamos nada a la cifra lo que esperará será ese número de segundos cuando hacemos un sleep pero le podemos decir por ejemplo minutos ahora para ser benévolos y que el vídeo no dure demasiado vamos a poner que espere un minuto 1m escribimos algo espera un minuto y si todo va bien tras un minuto escribirá otra cosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha funcionado! Muchas gracias por vuestra atención y seguimos aprendiendo nuevos trucos para la producción multimedia con software libre en el laboratorio visual con Geneo Linux.